Pues aquí vamos todo el grupo de excursionistas. Es una especie como de cañón. Aquí que vamos a unas cascadas que les nombran el aguacero. Y vamos sobre una vereda de un camino pues rural, sin pavimentar. Y allí es el cañón. Bueno, es una especie de cañón que se encuentra aquí a las orillas del camino que conduce hacia un lugar que se llama el aguacero. Que son unas cascadas según se dice. Y que por allí vamos a encontrar un lugar que se llama Descendiendo. Pues hay que descender unos 700 metros, casi tres cuartos de kilómetro. Hay que descender a un lugar que se va a llamar El Encanto. Y que ya posteriormente habré de sacar un video de ese lugar. Por lo pronto aquí, ahí vienen compañeritos caminando. Vamos a descender y ahora vamos a llegar a ese lugar para echarnos un chapuzoncito. Que son varias cascaditas según se dice. Allá abajo ya se empieza a ver. Se ve algo. Una construccioncita que hay ahí. Y aquí lo que me he dado cuenta que utilizan celdas de, de, de esas solares pues, celdas solares. Que, que por aquí, por estos rumbos, creo que tienen un uso muy frecuente. Tienen un uso muy frecuente. Tal parece que aquí es una forma de, de utilizar las energías que, que la madre naturaleza, naturaleza nos, nos proporciona. Pero que, pues, para que es más que la verdad no le conviene al gobierno o a los gobiernos anteriores. Que, pues, que se difundan, que se puede dar usos diferentes con, con el aire, el sol, el calor, pues, que se puede utilizar. Pero que, pues, no, 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 para el gobierno de sexenios pasados no les convenía. A ver si ahora en estos ya, ya hay esa manera. Por lo pronto, bueno, pues, aquí vamos caminando hacia ese lugar. Y ya posteriormente haré un videíto. Un videíto de... ¡Qué pasión! Sí, carro, carro, carro. Así las cosas, pues, nos estamos comunicando más tarde. ¡Ay, Dios! ¿Ya te entró calor, Marina? ¡Ja, ja, ja! ¡Órale, órale! Ahí está. Bueno, a ver, a ver, a ver aquí cómo va a estar la cosa. Esta es la entrada. A ver, vamos a ver si tendremos que pagar. A ver. A ver si con nuestra tarjeta de viejitos nos hacen un descuento. Vamos a ver. Ya estaremos narrando nuevamente. Pero esta es la entrada. Sí, las cosas, pues, nos estamos viendo. Sí, dice Selva, el locote. Cascadas, el aguacero. Bueno. Ya nos estaremos viendo. A ver qué pasa. Cobro de derechos, 60 baros. 36 baros. Así las cosas, pues. Ahí vienen los demás compañeritos. Con los que es un gusto viajar. Así pues, nos vemos entonces. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Puja! Gracias.